Mi vida, quiero que oigas bien esta canción que te estoy dedicando para que sepas lo valiosos que son tus besos, lo valiosa que eres tú, óyela, es para ti. Solo he venido a convencerte que regreses, a mostrarte las heridas en mi corazón, solo he venido convencido por mi alma de que tú eres en mi vida la única razón. Toma mi mano y hablemos, dos corazones abiertos que se conjugan subiendo por una vida de sueños. Hasta cuando nos evitaremos, hasta cuando sangrará la herida, olvidar todo y comenzar de nuevo, es lo que quiero que en mis ojos veas. Besa, besa, besa estos labios que son tuyos, este cuerpo que he guardado solo para ti. Ama, 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 este corazón herido que en las calles ha sufrido en busca de ti. Besa, besa, besa. He venido a buscarte. He venido a buscarte. Son nuestras vivencias que han formado nuestras vidas, las que ahora traigo puestas en mi corazón. Un millón de historias, un millón de rutas que el camino alimenta con nuestra pasión. Toma mi mano y hablemos, dos corazones abiertos que se conjugan subiendo por una vida de sueños. Hasta cuando nos evitaremos, hasta cuando sangrará la herida, olvidar todo y comenzar de nuevo, es lo que quiero que en mis ojos veas. Besa, 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 besa estos labios que son tuyos, este cuerpo que he guardado solo para ti. Ama, 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 este corazón herido que en las calles ha sufrido en busca de ti. Besa, 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 besa. Mi amor, mamá, mamá Que he venido a buscarte Besa, besa, besa